En Colombia los mejores materiales que se adaptan en mezclas con Kikuyo son Ibex, Dorcas, Shogun y Vesfor Original. Estos son híbridos y cuentan con excelente calidad nutricional y un rápido establecimiento, lo que hace que tengamos altas producciones desde nuestro primer pastoreo, mejorando así la producción de leche y carne. Todo nuestro portafolio de forrajes de clima frío de Science Fatih lo pueden encontrar a través de Té Vegano. Solo aquí por Té Vegano, la mejor vitrina ganadera.